Hola, hoy día vamos a preparar un postre maravilloso que pueden hacer para Navidad para poner en el centro de mesa que además que tenemos todos estos frutos del bosque maravilloso que se llama la panna cota entonces vamos a empezar con un molde de 26 centímetros de tubo que yo lo tengo así como redondito para que le de una bonita forma y lo voy a poner en el congelador ¿Por qué quiero ponerlo en el congelador? porque como vamos a ponerle colapés a esta mezcla mi molde tiene que estar bien frío para que cuando yo le basee el contenido de la panna cota en el primer choque de frío se ponga durito y no se nos separe la gelatina o colapés en lámina de la crema entonces cuando ustedes lo voltean va a estar todo blanquito vamos a comenzar poniéndole agua a nuestras 11 hojas de colapés que las tengo acá yo prefiero usar hojas de colapés para este postre sobre todo porque me va muy bien y me ha resultado muy bien en todos estos años que lo hago entonces acá tenemos 11 hojas de colapés que le vamos a poner agua fría el agua fría para colapés es indispensable, no le pongan agua caliente porque ahora que le pongan agua fría eso se va a remojar y cuando ya quede de tipo una mal agua que vamos a ver está apto para que ustedes lo usen entonces luego vamos a tomar 9 tazas de crema de leche fresca no de lata sino de bolsa entonces ahora voy a prender mi cocina acá a fuego relativamente fuerte voy a poner mi olla de fondo grueso y voy a poner las 9 tazas de crema de leche fresca crema de leche fresca significa que la venden en bolsa esto no es de lata ni de caja, es de bolsa porque para que quede bien la panacota tiene que ser de crema de leche fresca entonces la voy a calentar y le voy a poner una taza y media de azúcar blanca no puede ser rubia porque como nuestra panacota va a ser blanquita tiene que ser azúcar blanca y lo voy a mover y la voy a calentar no la voy a hacer hervir, ¿por qué les voy a contar? porque si ustedes hierven la crema de leche la grasa se suelta y a la hora que yo le pongo el colapés y la pongo a refrigerar va a quedar como granulosa no va a quedar una latilla limpia, así deliciosa como yo quiero que ustedes prueben su panacota una vez que ya le hemos puesto el azúcar le vamos a poner 3 cucharadas de ron pero ¿por qué me dirán? ¿por qué el ron? porque aunque ustedes no crean el ron le va a dar ese saborcito particular que va a hacer que sea la diferencia luego le vamos a poner 2 cucharadas de esencia de vainilla 2 cucharaditas, perdón 1 y 2 mientras que se calienta mi crema que no quiero que hierva tengo que estar bien atento voy a tener un tazón con hielo y agua porque la voy a enfriar pero antes tengo que ver cómo va mi colapés ya se está poniendo como mal agua y lo voy a voltear acá y voy a esperar a que termine de remojarse bien miren cómo de ser tan duro está blandito y vamos a mover acá para que se caliente la crema una vez que ustedes ven que nuestro colapés está así como una mal agua miren cómo se ha soltado yo escurro el agua totalmente y tomo mi colapés así tipo mal agüita y lo meto al microondas ya está entibiando tiene que estar caliente no más y lo suficientemente caliente para que no hierva una vez que ya está listo nuestro colapés que queda color caramelo y disuelto lo he hecho una vez que ya está caliente y ya está saliendo el humo y no quiero que hierva voy a tomar un tazón más chico que encaje acá dentro de mi hielo y de metal para que enfríe mejor y lo voy a colar para que no haya ningún tipo de este como se llama algún tipo de cosita de colapés que vaya a quedar por acá y lo vamos a mover acá enfriándolo lo estoy enfriando de tal manera que el colapés se está adheriendo a la crema y para que no se vaya a separar en el momento que yo lo pongo en mi molde han visto lo fácil que es simplemente calientan su crema de leche con el azúcar ojo que si ustedes son diabéticos pueden ponerle la misma cantidad taza y media de endulcorante en polvo y les va a quedar perfecto un postre que es para diabéticos y para celiacos porque no tiene harina y no tiene azúcar y queda delicioso y para la gente que no come huevo también es un postre riquísimo porque no tiene ni huevo ni harina y puede ser para diabéticos yo tengo una amiga que es diabética y siempre le preparo la panacota con endulcorante en polvo y lo come con toda esta fruta de estación así de bosque preciosa y ya tiene su postre y no se priva de un postre porque eso es lo bueno buscar las soluciones para tener alternativas una vez que ya se está como que cuajando está frío voy al congelador saco mi molde que está recontra frío retiro mi panacota del baño de agua de baño amarilla de hielo y lo vacío y lo que voy a hacer ahorita es el primer choque de frío lo ponemos en el congelador tomo mi panacota la pongo ahí y el primer golpe de frío se lo doy en el congelador por lo menos media hora una hora y cuando ya veo que está bien cuajadita sin oportunidad de que se baje el colapés y se separe de la crema que cuando lo volteas se vaya a ver esa diferencia ahí lo paso a la parte de abajo de la refrigeradora donde vamos a sacar ahora uno que ya tengo listo para desmoldarlo y que quede precioso una vez que ya tenemos nuestra panacota que miren ya está cuajadita miren como está durita pero no congelada sino está de refrigeradora vamos a hacer dos cosas o ustedes tienen una olla de agua hervida acá y sumergen una y una o sea rapidito su panacota porque como el molde es conductor de calor se va a soltar o lo hacemos con el soplete de las dos maneras está muy bien es como se sientan ustedes más cómodos entonces vamos a empezar yo voy a empezar con el soplete y me voy dando cuenta cuando se me separan los bordes ahí ya se separan los bordes quiere decir que ya puedo voltear mi panacota está así pongo el plato y la volteo y ya cayó ahí está simplemente tengo que soltarla para que con el calorcito salen los bordes de acá y se calienta también una parte de acá y ya salió miren como queda queda impecable entonces miren que bonito con todos los frutos del bosque que tenemos acá miren esta belleza de panacota que van a preparar en su casa nunca he visto que a alguien no le guste este postre de la panacota miren que bonito y vamos a ponerle una flecita más por acá esta de acá le vamos a poner acá y acá le falta un poquito y ahí tienen su panacota o crema cocida que es un postre maravilloso rico fácil de hacer y no conozco personas que no les guste espero que lo hagan cualquier consulta que tienen lo hacen acá en nuestra página de Ali que siempre vamos a ayudarlas en todo momento para que les pierdan el miedo a la repostería y hagan postres así bellos y además ricos porque esta panacota aparte de estar bella por las frutas es un postre maravilloso espero que lo hagan y ya nos vemos en nuestra próxima edición hasta luego chao